Hablemos un poco también sobre tu paso en Tailandia. El equipo se quedó en cuarto lugar y vos te quedaste en segundo lugar de goleo con 16 tantos. Muy bien, la verdad que lastimosamente tuve la lesión y no pude terminar el campeón goleo, pero estamos ahí haciendo las cosas bien, el equipo también para nosotros en general fue un fracaso porque teníamos como objetivo quedar campeones, pero nada, hoy hay que pensar en la siguiente temporada, hacer una buena pretemporada y poder retomar el objetivo que teníamos. Bueno, Alianza se quedó fuera en fase de semifinales del torneo de liga con Kaká. ¿Cómo viste esa eliminación de Alianza? Lastimosamente pues se quedaron fuera, la gente de Alianza tenía una gran expectativa y ahora hay que pensar en el torneo local, tiene una deuda con la afición después de perder dos finales, pero sé que tiene un gran plantel y espero que puedan lograr ese objetivo que es la ansiada 14. Decía que no hay nada que reprocharle a los jugadores de Alianza por esa eliminación. No, no, porque son partidos que ganás y perdés y hoy le tocó perder a Alianza y la verdad que hay que seguir apoyando al equipo con lo que tiene, que va en primer lugar en el torneo local y creo que eso es importante. Después de mucho tiempo que Alianza también tuvo una racha bastante baja que se exigía a un equipo que esté en los primeros lugares, ahora no lo pueden dejar solo, pues entonces la verdad que hay que hacer las cosas de la mejor manera como lo está haciendo la directiva y apoyar al equipo. Para el cierre, decía que por ahora está lejos su regreso al balopía salvadoreño. Sí, todavía no, ahorita, gracias a Dios, las puertas están bastante abiertas en el extranjero y vamos a ver, tengo un contrato este año, pero se han abierto posibilidades en otros países, en Asia, pero estamos muy contentos de estar ahí. Bueno, muy cómodo en ese equipo de Bangkok, aunque también decía que es un fracaso, que el equipo no haya logrado el título. Sí, la verdad que sí, pero como te repito, hay que ya darle vuelta a la página, hacer una buena pretemporada y tratar de salir campeón en el otro año.